ya después de que subieron a la fama ahora si ya quieren venir nuestro UAV de respuesta está activo copiado, UAV de respuesta bloqueando reconocimiento enemigo para mí esto es profesional no mames es un master pro 4k que no no debes de creértelo tú eres un f*** profesional de la talla grande acá un f*** profesional aquí todo Kevin Alejo dice jajano pues tú eres el famoso yo apenas y me conocen en mi casa pues bueno manches apenas me conocen apenas me conoce mi tía todavía ya quieres que sea famosa más famosa ya estuviera ya estuviera uy güey no me parece que sea así no mames me da un p*** infarto no te me parezcas así me da un p*** infarto qué perro quebrantamos la red enemiga localicemos sus puestos de enlace y descarguemos su información antes de que nos dejen fuera famoso yo famoso yo nada manches yo quisiera ser famoso ya para tener mis milloncitos unos milloncitos no me caerían mal aquí humildemente unos 2 2 o 3 millones no pido mucho para hacerme cosas hacerme de otra pcgamer que más mamalona y cómprame unos terrenitos UAB enemigo arriba uy güey uy güey hay un pinche resplandor me la están atacando a estos huecos van acá arriba y acá acaba acaba uy güey no gracias no gracias no gracias ah sí quieres guerra hijo quieres guerra no gracias no gracias no gracias no gracias no gracias no gracias yo creo que debe haber alguien aquí y acá ¡Suscríbete! 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 ¡Un avión! ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo dirías tú? ¿Ni me conoce mi abuelita? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! UAB enemigo activo Me quedo aquí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tompá! ¡Aquí espantan! ¡Espantan mío! ¡Fuego! ¡Mucho balas! Aquí se acaba todo Se maté, se maté, se maté Quedan 10, hay que seguir presionando Se maté, se maté Me lo pegó en el pecho Vale mal Pues qué bueno que te la hayas pasado bien en estos dos años, carnal Pues ya sabes, eres bienvenido aquí Eres bienvenido Están las puertas abiertas Aquí ya sabes, aquí en el canal Pues ya sabes cómo es Y aquí eres siempre bienvenido Y pues, espero que te la pases chiva Aunque andas en la playita y no invites Deja bienvenido ¡Gracias!